Ya lloré, ya sufrí, me causaron tanto daño y lo aguanté Siempre amé, siempre vi, creyendo estar segura me engañé Pero hoy ya olvidé, porque sé que la desgracia no es eterna Pues hoy mi corazón ya tiene una razón, un gran amor por fin tocó a su puerta Pues hoy mi corazón ya tiene una razón, un gran amor por fin tocó a su puerta Ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar Ya tengo por quien vivir, ya no habrá más soledad Hoy quiero sonreír y así cantando decir Adiós a la tristeza Pero hoy ya olvidé, porque sé que la desgracia no es eterna Pues hoy mi corazón ya tiene una razón, un gran amor por fin tocó a su puerta Pues hoy mi corazón ya tiene una razón, un gran amor por fin tocó a su puerta Ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar Ya tengo por quien vivir, ya no habrá más soledad Hoy quiero sonreír, hoy quiero sonreír y así cantando decir Adiós a la tristeza Ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar Ya tengo por quien vivir, ya no habrá más soledad Hoy quiero sonreír y así cantando decir Adiós a la tristeza Adiós a la tristeza